¡Gloria al Señor! ¡Amén! Lo bendecimos al pastor, al apóstol, ¿amén? Fue tomar su lugar, una alegría verles después del break que nos tomamos. Bueno, teníamos un paro en el medio, una fecha patria, después tuvimos la cruzada de milagros y bueno, aquí estamos recomenzando, pero justamente los dos cursos son de cada curso de dos meses, o sea, de ocho clases mínimo cada uno. ¿Amén? Hoy vamos a hacer la tercera clase, así que la tercera lección de Fluir en la Unción. Una de las cosas que quiero también aclarar es que el curso es gratuito, la presencia es totalmente gratuita, cada persona que quiera estar puede hacerlo y solamente que aquellos que quieran un certificado se tienen que anotar y tienen que dejar sus datos y todo eso, pero si no puede estar ahí haciendo la escuela presencial, porque en realidad esto también está saliendo en forma totalmente gratuita y libre en la web. Así que lo hacemos de esta manera porque, bueno, queremos que aquellos que quieran tener un certificado de la iglesia tengan un compromiso, ¿verdad?, de tener cierta, diríamos, cierto nivel de presencia. Pero en realidad este lugar, diríamos, este estudio que hacemos desde el año 2002 que hemos comenzado, lo hacemos para madurez de la iglesia. Y realmente hemos visto que a través de esta madurez que hemos ido obteniendo a través de los años, por cada curso, por cada enseñanza, realmente ha surtido efecto porque hemos alcanzado muchas ciudades y seguimos abriendo ciudades y seguimos abriendo lugares porque hay personas que han crecido, han madurado, tienen el carácter para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje del Señor, con calidad, con entrega, con sacrificio y con un carácter de Cristo. Amén. Así que este es el lugar donde no debería faltar nadie porque realmente si queremos crecer en Dios necesitamos estas enseñanzas que tienen que ver con enseñanzas en sí mismas de la palabra, tienen que ver con el tema que muchas veces tenemos diferentes temas, como en este caso tenemos diferentes cursos, pero también tienen que ver con la visión de la iglesia y tienen que ver con carácter. Así que todo eso involucrado forma lo que es el carácter de un cristiano. ¿Y cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Amén. Así que realmente es un gusto poder estar aquí y un privilegio de parte de Dios de poder transmitirle a usted lo que a través de los años de experiencia hemos adquirido. Y realmente he orado y oro continuamente de que la escuela no sea solamente una enseñanza, una impartición a su mente, sino que sea realmente algo que usted atesore en su espíritu, que usted pueda estar absorbiendo como una impartición del Espíritu Santo cuando usted tome la palabra, cuando usted absorba el conocimiento, su espíritu pueda crecer y pueda ser impregnado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que nos cerramos a toda corriente del mundo y nos abrimos al Espíritu Santo. Nos cerramos al alma, aquello que nos ha herido, aquello que nos ha hecho mal en el andar de la vida, aquello que ha obstruido, Señor, aquello que me ha limitado, pero me abro a aquello que es ilimitado, aquello que es poder, aquello que es esperanza, aquello que es gloria, aquello que me imparte fortaleza y vigor y que me da visión para poder ir más arriba de todas las situaciones que tengo que vivir aquí en este mundo de aflicción. Señor, te doy gracias por tu palabra y por tu sabiduría y por tu impartición del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ahí tiene su hojita. Si no la tiene, puede levantar su mano. ¿Cómo fluir en la unción? Lección 3. Y hoy vamos a hablar acerca de las tres llaves, las tres estaciones, porque hemos hablado acerca de lo que es la presencia, lo que es la gloria, lo que es el poder, qué es lo que es cada una de ellas, lo hemos desplayado y lo hemos revisado, así que no vamos a entrar en eso, pero sabemos que poder y presencia no es lo mismo y gloria es el carácter mismo de Dios. Tenemos el linaje, el ropaje lo ganamos con nuestra obediencia, lo tiene ahí en su hoja. Tenemos el linaje, o sea, somos cristianos, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero el ropaje lo ganamos con nuestra obediencia, o sea, eso que nos cubre y eso que nos empodera para realmente hacer la obra con calidad, con eficacia, con aquello que es, diríamos, la dignidad o la integridad. Hechos 1.8, que es la base de este curso, dice una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este recibiréis poder hace la diferencia entre lo que podríamos decir es puro conocimiento, es información, a lo que es una vivencia, un caminar con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Deidad, con aquel que vive en nosotros, que está con nosotros y está alrededor nuestro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de tres estaciones en nuestra vida, que son tres llaves, que es lo que diríamos impacta en nuestra vida, la unción, que realmente nos habla acerca de que el comienzo es la salvación, pero luego es el ministerio y luego es la autoridad en el ministerio. Amén. Y dice el verso 30, ungirás también a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hay una consagración. ¿Qué significa esa palabra consagración? Son apartados. No es lo mismo el que toma el ministerio, diríamos, porque bueno, cree que lo puede hacer en medio de todas las cosas de la vida. No, no, hay un apartamiento. Yo tomo muy en serio eso. Yo tengo apartado hasta mi ropa que ministro. O sea, cuando uno es consagrado en el altar, cuando uno es tomado. En el Antiguo Testamento se lavaba las ropas cuando se iba a ministrar en una muerte. ¿Verdad? O sea, uno tiene que consagrarse. Dice, ungirás y consagrarás. O sea, la unción es para apartarse. Usted no puede decir, bueno, yo estoy ungido, pero puedo hacer las cosas que hace el mundo. Por eso cuando veo algunas cosas en la iglesia hoy, desde los cánticos que se cantan hasta la forma de vestir. Uno dice, ¿de qué espíritu es? Porque no es cuestión de tanta enseñanza. Es cuestión de que, mire, yo vengo y soy hija de un apóstol tremendo, un varón que nadie le podría decir no estaba ungido porque tomaba ciudades y ciudades y ciudades y llegó a tener miles y miles en cada lugar, en cada centro de comunidades, de ciudades, digamos, que ellos llamaban cabeceras, ¿no?, de ciudades. Y no nos decía, hay que portarse bien, no hay que hacer esto. No, no decía. Él abría la palabra y nos hablaba de la palabra. Después estaba en nosotros tener el hambre de la palabra, leer la palabra. La palabra me dice lo que debo, lo que no debo, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y lo más, diríamos, lo principal, ¿de qué espíritu soy? ¿Soy del espíritu de Cristo? Me voy a consagrar. Si soy del espíritu de Cristo, me voy a consagrar. Voy a leer la palabra, me voy a consagrar. Voy a ayunar periódicamente, voy a vestirme decorosamente, voy a ser fiel a mi esposo o a mi esposa. Si soy del espíritu de Cristo, estoy consagrado, estoy apartado. Después, si hay llamado al ministerio, más consagración, como los sacerdotes. Más consagración. Quizás a usted no le pida, si usted no es un ministro, no le pida lo que Dios me pide a mí. Pero a mí me lo pide. Entonces, la unción consagra, aparta. Tómelo en serio. Amén. Éxodo 30, 31, 32. La unción no se aplica sobre la carne. Los sensuales, los que no tienen al espíritu, dice el apóstol. Dice Éxodo 30, 31, 32. Dice, hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Quiere decir hasta ahora, hasta donde usted y yo vivimos. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. O sea, no solamente que no se pone sobre los sensuales, no sobre la carne, sino que no se simula el aceite, no se simula la unción. No se simula el estar ungido. ¿Se tiene o no se tiene? Estamos en una época así, muy, muy difícil. Y es por eso que necesitamos estar advertidos. Porque no todo lo que se muestra, lo que usted ve, lo que anda por ahí, en el mundo digo, esto es una cosa, es verdadero. O es de una fuente santa. O es de un consagrado. Dice el verso 33, cualquiera que compusiera un guento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Cualquiera que compusiese, o sea, que haga uno parecido, semejante, o sea, lo voy a imitar al Espíritu Santo. Voy a hacer como hace aquel ungido, entonces yo voy a hacer lo mismo. Tratando de engañar. Usted puede hacer lo mismo, pero sin tratar de engañar, porque está en su corazón. Dios pesa los corazones, escudriña la mente y el corazón. Amén. A Dios no puede ser burlado. A Dios no se lo puede engañar. Si hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de... Le cuento algo así, porque los veo. Es a tener paciencia. Usted no se preocupe. Es como decía el Salmo. Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Usted espere. Usted tenga paciencia. Capaz que le hacen una cosa, le hacen la otra. Usted tenga paciencia. Los frutos se ven al final. Nadie puede hacer como que es sin serlo. Y mire, se lo dice a alguien que ha pasado por mucho de esto todos estos años, ¿no? Todavía también. Pero dice que corre en gran peligro. Porque el que hace, como que hace una unción parecida, o como que se mueve como que es, o lo pusiese sobre un extraño, sobre alguien que no es, o que es un sensual. Por eso nosotros tenemos tanto cuidado de imponer las manos, porque la palabra de Dios nos dice, en Timoteo, el apóstol Pablo le dice, no impongas las manos con ligereza, no te hagas, no hagas cohecho, no te hagas partícipe de sus pecados. O poner en el altar a alguien, porque nos cae bien, sin que sea llamado por Dios. O poner a predicar a alguien, sin que sea llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Primero, que nos estamos obedeciendo a Dios. Segundo, ponemos en peligro a esa persona, y a todo lo que tiene, junto con su familia. Porque cuando alguien está, diríamos, cubierto, está haciendo su rol, o está, diríamos, tiene su cobertura, o está, diríamos, haciendo tareas aledañas, es una cosa. Pero cuando entra al campo del diablo, sin la cobertura de Dios, pero si Dios no lo llamó, así que espere su tiempo. Los pastores saben por qué hacen las cosas. no se presure. Dios sabe, mire que a mí me costó, y esperé, y esperé, y esperé, y después de esperar, seguí esperando, parecía que nadie me veía, solo yo sabía que Dios me había llamado, pero en un momento fue, que Dios lo hace. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias!